Bueno, buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria para presentar a nuestro nuevo míster. Me alegro de veros a todos, que llevamos unos días, unas semanas sin vernos. Pues aquí tenemos a Mer Hermoso, nuestro nuevo míster. Un míster con una dilatada carrera dentro del fútbol, primero como jugador y luego como técnico. Un técnico que le gusta tener todo controlado, con eso nos parecemos mucho, hemos estado hablando cuando nos conocimos y los ratos que hemos tenido la suerte de coincidir en que teniendo todo controlado los objetivos se consiguen de forma mucho más sencilla. Un míster que le gusta ser protagonista con el balón, que puede jugar con diferentes sistemas, que se caracteriza por sacar el máximo rendimiento a las plantillas que ha tenido. Con dos ascensos, uno de ellos al fútbol profesional, con una experiencia dentro del fútbol profesional, creo que es la persona idónea para llevar el proyecto de la Unión Deportiva Melilla en esta nueva temporada. Y nos hemos marcado unos objetivos ambiciosos, pero somos realistas, sabemos las complicaciones que tiene el fútbol y lo que vamos a hacer es conseguir estos objetivos trabajando desde el primer día, dejándonos la piel en el trabajo y ganando partido a partido. Y por mi parte, poco más. Mere, desde la Unión Deportiva Melilla, desde la directiva, agradecerte que hayas aceptado nuestra propuesta, el reto que nos hemos marcado. Bueno, te puedo garantizar que todos los miembros del club y la directiva estamos a tu disposición para ayudarte en este proceso y estoy convencido que a base de trabajo vamos a conseguir todo lo que nos hemos propuesto. Buenas tardes y agradecimiento, el agradecimiento es mío, por la confianza depositada en mí, por tu parte, por tu parte de la directiva y también un pieza muy importante, Dani Alejo, con el que he tenido más contacto en el día a día. Y bueno, agradezco muchísimo, acepto el reto, acepto la responsabilidad, pero vengo con mucha ilusión, con un mapa claro acerca de lo que quiero y lo que queremos hacer, que es lo que, como has comentado, coincide en el camino y sabemos que va a ser duro, que es una categoría muy exigente, pero que vamos a tener las herramientas para poder disputar todos los objetivos que pretendemos y ojalá que consigamos un día a día que sea bueno, que sea de calidad y que se tenga repercusión en la competición. ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, le he presentado a ti, pero bueno, para que se lo recordéis, tienes hoy. Sí, Carlos Rodríguez de 1 a 0, me dice, comentarte solamente lo que decía un poco el pressing, ¿cuál es el estilo de juego que se va a inventar ahí? ¿Poner en la hora de claro y si realmente se ajusta más bien eso a los jugodistas o es de los que, sea lo que sea, que de un tipo de juego? Bueno, creo que es punto número, es uno en ese sentido, para mí lo primero que en el partido, encontrar un equipo que sea consistente, que sea sólido, que sepa responder a los distintos contextos que nos vamos a encontrar, porque la mitad de los partidos los vamos a jugar como locales, pero la otra mitad los vamos a jugar como visitantes en escenarios muy diferentes y me parece muy importante la capacidad del equipo para competir en ese sentido. Habrá veces que tus recursos tienen que ser el ser muy bueno con balón en un juego combinativo y otras veces donde quizás, por las circunstancias que estoy diciendo, pues tenga que ser más práctico y domine situaciones como balón parado o como transiciones de contraerraque. En cualquier caso, equipo consistente, que ojalá que sea capaz de conseguir buenos resultados y transmitir a la afición y que la gente que viene el domingo o el sábado a Álvarez Claro se vaya contenta a casa y se vaya orgulloso del esfuerzo de los jugadores. No sé si todos estos jugadores están llegando, ¿qué papel tiene de decisión en cada uno de ellos? ¿O si más bien se está dejando la parte de la dirección deportiva? No, desde el día uno que estamos trabajando el director deportivo, Daniel Ejo y yo, tenemos claro que los jugadores que vengan, bueno, tienen que coincidir en el gusto y la idea de los dos y en ese sentido el trabajo diario que estamos haciendo está muy compenetrado, está siendo muy bueno, especialmente en los últimos días, nuestro contacto es incluso superior y lo que venga, ya no digo ni por parte de Daniel Ejo ni Mera Hermoso, el club, formamos un club, somos un equipo, trabajamos en conjunto y todo lo que venga es desde el CEO del entrenador y desde el CEO del director deportivo. Antonio Caldera y de Melilla hoy, preguntarte en el terreno del juego, no está en buenas condiciones, te han dicho que va a estar bien, que va a mejorar. Eso es lo que le hemos transmitido también, ahora hemos estado hablando todos juntos, tenemos claro que todo esto que estamos hablando con antelación se podrá llevar a cabo si lógicamente el terreno del juego a día de hoy mejora bastante, tenemos todavía como un mes y algo para trabajar en ello, ya eso no me corresponde a mí, el club está trabajando con las personas que tienen que hacerlo, la más importante aquí es el presidente en ese sentido, y yo espero y deseo y necesito, necesitamos de que el campo lógicamente pueda mejorar, confío en la gente que está al frente del club y en los organismos de la ciudad para que el campo esté como pretendemos en la jornada 1 de Liga. Y ojalá que podamos hacer uso de ello durante la pretemporada, que también sería importante. Antonio García, de Melilla. Mere, coméntanos qué te cautivó de la Unión Deportiva de Melilla. ¿Qué te dijo Dani Alejo para que te dieras la chispa, te tocara la patata y dijera así a Melilla? Me parece muy importante ese matiz que dices, bueno, en los proyectos en los que he estado siempre tiene que haber ese punto que es muy personal, que es muy de sensaciones, es decir, me gusta la idea, me quiero apuntar a esto, me motiva y para mí eso ha sido lo fundamental, hay un objetivo que es claro, un hombre sí que es devolver al equipo la categoría que ha estado este año, una categoría muy bonita como es la primera federación y que dentro de esa idea pues hay que armar un equipo competitivo, saber, como digo, que va a ser una liga donde no solo nosotros partimos con esa idea, pero para mí lo fundamental es eso. Hay un objetivo que es muy claro, que es recuperar la categoría, vamos a intentar armar un equipo para eso y a mí me motiva. Al margen de eso, pues bueno, he tenido la oportunidad de venir aquí hace veintitantos años como jugador, me he enfrentado a Melilla en segunda vez con un equipo que ha sido líder y que han terminado, creo recordar, campeones, corríganme si me equivoco, como Juan Ramón en su momento, eso es. Y esa etapa y ese gen que tenía el Melilla en ese momento también lo recuerdo, era un equipo, aquí era muy difícil ganar, un equipo muy intenso, un equipo, un contexto siempre complicado y equipos que han peleado por estar en la zona buena de la segunda vez y eso también pues me hace querer recuperar ese sentimiento y devolver a la ciudad, ojalá, al sitio que creo que se merece. Es un reto, ¿no?, volver a la categoría, que venimos de un descenso, no crees que no todo negativo ahora mismo y tal, pero es un reto. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso no solo es mi profesión de entrenador, es la tuya seguramente también, pues lo que te motiva son tus retos en el día a día y para mí, por supuesto, que es un reto, hago una apuesta también, mirando aquí, quedándote lejos de la familia, pero lo que me gusta hacer es lo que me da el fútbol en el día a día y por esa razón estamos aquí. Hablando un poco de cómo quieres jugar, ¿cuál va a ser tu seña de identidad? ¿Cómo quieres que sea ese Melilla reconocible a Mere? Bueno, yo creo que básicamente lo he comentado, consistencia, un equipo que sea consistente, que sea sólido, que no tenga altibajos durante la competición, aspiramos a eso. Luego, creo que es un matiz importante, hay que armar una plantilla prácticamente nueva, completamente nueva, con lo cual esa compenetración que queremos desde el principio también va a ser necesaria que la hagamos en el más corto plazo posible y luego ojalá que sea un equipo con el que se identifique el aficionado, la ciudad. Algunos días con muy buen fútbol y otros días con muchísima entrega, pero lo fundamental, me retraigo un poco a lo primero, es conseguir buenos resultados, pues estoy convencido de que después de mi experiencia, lo que hace es feliz a todo de ganar el partido y vamos a intentar trabajar para eso. De momento el equipo tiene ocho cromos, queda mucho por llegar, hablabas de plantilla naval, que nos puedes comentar de esos primeros ocho jugadores que ya tiene el túnel de tu plantilla, que ya tiene esas tapitas, esas puertas. Creo que se está trabajando a buen ritmo, principalmente Daniel Esco está haciendo una muy buena labor en ese sentido, facilitándome el día a día, pero creo que es un buen ritmo el que llevamos, estoy prácticamente recién llegado y ya estamos haciendo cosas. Bueno, creo que hay una mezcla ahí de gente joven con ambición y algunos jugadores como quizás pueda ser Edu Losco en la portería o José Luz en la defensa, gente que tiene más experiencia en la categoría, con esa mezcla de juventud y veteranía. Queremos un equipo de ese tipo, es estadounid también para corregirme, pero queremos ajustar esa mezcla entre veteranía y juventud, entre energía y experiencia para armar un equipo que se acerque a lo que pretendemos. ¿Cuáles son puestos claves? Que ahí no se puede fallar, que hay de trabajo, ¿dónde comparte? No, no lo he visto. No creo. No, yo he visto. Si para acudar, un jugador que raste dentro de tu forma de ver el fútbol, de tu sistema que quieres emplear con el Melián, diga para alguna posición, algún jugador que diga vamos a aportar por este puesto. Creo que es importante hacer un equipo equilibrado dentro de eso y creo que a veces, bueno, el aficionado y la gente que estamos alrededor del fútbol perdemos un poquito la perspectiva, siempre es importante dominar las áreas. El dominio de las áreas, de tu área defensiva y del área rival, yo creo que es muy importante. A veces el aficionado y el que está alrededor pues tiene esa tendencia a cómo está siendo el juego, pero esa contundencia que te da el cerrar bien el camino a tu portería y el encontrar el camino a la portería contraria siempre es importante. Pero incluso que para que eso pase, para que tú seas bueno ahí, todo lo que tiene que ver en la mitad del campo también tienes que hacerlo bien. Así que equipo equilibrado. 18 de julio creo que ha marcado el inicio de la pretemporada. A la hora de la confinción de los palantiales, ¿tenéis prisa? ¿Quieres tenerlos todos los 18? ¿Vamos a dejar fichas libres hasta el final? Bueno, creo que el club va aportando las novedades en ese sentido día a día. Creo que prácticamente todos los días está habiendo novedades en cuanto a incorporaciones. Seguro que el ritmo no va a ser ese porque es muy difícil mantener ese ritmo de esa constancia de fichaje. Pero bueno, ojalá fuéramos capaces de que cuando empiece la pretemporada, como dices, pues tengamos ojalá toda la plantilla, pero tampoco es fácil. Vamos a trabajar y la información que se puede ir dando en ese sentido creo que se va dando. Otra cosa es sobre el grupo. Estamos en segunda vez, pero el grupo, porque otras veces Merilla van a dar su idiosincrasia, donde me he colocado en el grupo centro, con Madrid y demás, bueno, no me he quedado ni me han podido. Y tú prefieres el centro al grupo andaluz que los conoce, pero hay equipos mucho más competitivos, en Madrid hay otro tipo de fútbol. ¿Qué preferirías? Por aquello de aventurando, todavía no estás decidido, ¿no? Pero por aventurando, ¿qué te gustaría? Como lo que está en nuestra mano es prepararnos, te voy a dar una respuesta diplomática. Como lo que está en nuestra mano es prepararnos de la mejor manera posible para el escenario que se pueda preparar, pues a preocuparnos de nosotros, de ser lo más competitivos posible, lo más consistentes posible y en el grupo que nos toque jugar, pues allá que iremos y 100% con el convencimiento de que podemos hacer a conseguir. Hablabas de la temporada 98-99 en la que Merilla quedó campeón, tú venías con la nueva fecilla, teníamos un delantero como Fali Montes, ¿algún delantero de esas características se va a poder ver aquí? Hombre, sería bueno, ¿no? Está claro que, como decía Alde también, pues una demarcación muy importante, todo el mundo quiere ese delantero que te garantice goles y bueno, estamos trabajando en eso y lógicamente vamos a buscar también en esas demarcaciones que encontremos los jugadores que pretendemos, que nos den ese nivel de calidad para poder garantizar goles y para aportar trabajo también. José Vazpiñona, de Cadena Serre, ¿qué mensaje puede transmitir a la gestión de todo un descenso? Es verdad que se está empezando otra vez a ir a funcionar con las incorporaciones, pero tú mismo lo has comentado, el papel es fundamental que van a tener la persona de la temporada, ¿no? Bueno, yo creo que, más que decirle, que empezamos a hacer desde ya, que la entrega va a ser el 100% y que ojalá seamos capaces este año de que vengan aquí con una sonrisa y se vayan también con una sonrisa también a casa, ¿no? Entiendo, lógicamente, que los ánimos después de un descenso pues no son los mejores, pero ya me he visto también en estas situaciones y estoy convencido que tal como van llegando los fichajes y los partidos se empiecen a dar, la gente va recuperando esa ilusión de nuevo por el equipo y ojalá que con buenos resultados también en el inicio de Liga pues la gente se pueda enganchar y de las cosas más importantes, se sientan orgullosos de los jugadores y se vayan felices a casa.